La Zara, adelante. Nadie se lo podía imaginar, nadie se podía imaginar ni lo que haría, ni lo que haría. Hola, muy buenas. Juan Luis, estoy encantada de que estés hoy aquí. Yo soy una gran fan de la evolución humana porque gracias a la evolución... Eres partidaria. Yo soy partidaria. Porque me encantan los dinosaurios, ¿no? Que venimos de ahí. Bueno, bueno, bueno. Porque gracias a la evolución hemos tenido a grandes personas, personajes como Nelson Mandela, como Beyoncé o como el niño de la salchipapa. No, no, no. Pero tú has estado en el Museo de la Evolución Humana porque recuerdo esas fotos, ¿no? Sí, sí. Yo he estado... Estuve dando una charla hace muy poco, además. Me encantó, me lo pasé súper bien. He traído una foto para que veáis lo bien que me lo pasé. Sí, te voy a ir muy contenta. Pero esto es de tu serie de enfadada. Sí, era mentira. Tuve que forzar a cabrearme porque yo tengo un Tumblr que es estar a cabrear en sitios. Obviamente fui al Museo de Evolución, tenía que cabrearme. Pero era muy forzado porque en realidad me lo pasé genial. Me encantó. Yo fui a dar una charla sobre mi evolución musical. Entonces he aprovechado, he unido estos dos conceptos, música y evolución, he ido a YouTube y he puesto evolución. Y me ha salido este vídeo musical de Peljam que vamos a ver. Pues esto, mira, hay los dinosaurios que me gustan a mí. Y el monete. ¿Ves? Todos, todos, todos. A mí me encanta esta canción, que es de Peljam, de The Evolution. Pero esta es la versión original y yo creo que, como aquí ya me conocen, he intentado evolucionarla, la canción. Llevarla a un siguiente nivel. Yo me dedico a la música indie. Entonces he pensado que la siguiente etapa en la evolución humana va a ser tender hacia la tristeza y la melancolía. Muy barriendo para casa. Así que he hecho una versión un poco más acorde a mi personalidad. Voy allá. Voy allá. Voy allá. I'm ahead, I'm advanced. I'm the first mama to wear pants. Yeah. I'm at peace with my lust. I can kill it with this love we trust. Yeah. It's evolution, baby. It's evolution, baby. Muy neandertal. Muy neandertal. Muy neandertal, sí. El último neandertal. El último. El último modicano, pero... Sin piel, sin piel. Bueno, pero es verdad que ya lo estabais hablando. Bueno, estabais hablando de nombres, de cráneos, pero es verdad que la música y la antropología están muy unidas. De hecho, a mí me encanta porque hay una pelvis que se llama Elvis, que ahí estuvisteis muy finos. Luego está Miguelón, que viene por Miguel Indurain. Sí, sí. Bueno, que esto está un poco mal porque el mejor es Prudencio, pero bueno, habéis decidido que sea Miguel Indurain. Y luego quiero que nos cuentes a esta familia por qué tenéis una, a ver si lo digo bien, austrolopithecus que se llama Lucy. Bueno, además eso te lo pone bien a ti, ¿no? Me lo vas a poner bien, me va a venir bien que lo cuentes. Pues cuando la descubrió Donald Johansson en Etiopía, precisamente, y la fuimos a ver al Museo Nacional de Ishaeva, en el cassette que llevaban, pues sonaba la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Time. Y entonces... Ahí está. Te quería preguntar, porque se descubrió en Hadar, ¿cómo se anuncia? Sí, Hadar. Para que me eches una hora ahora. Porque es que después de haber visto esto, yo me he dado cuenta que entonces la canción de los Beatles está mal, porque lo que habría que hacer es que la canción original de los Beatles la hablara de la Lucy original. Entonces yo he venido a arreglarlo, y lo he hecho, por supuesto. He cogido, me he ido a Wikipedia, me ha salido la ficha de Lucy. Lucy, ahí está Lucy. Y con toda la información que me da... Están los huesos. He hecho, están los huesos, Lucy estaba... Con toda esa información que aparece, yo he decidido... Hacer una canción. Hacer la verdadera Lucy en Hadar con cráneos. Es la adaptación que he hecho. Disfrutadla. Vale. Nombre común, Lucy, especie, australopithecus afarensis. Antigüedad, 3 con 2 a 3 con 5 millones de años. Lucy en Hadar con cráneos. Venga, únete. Lucía en Hadar con cráneos. This is good. Lucía en Hadar con cráneos. Descubrimiento, 1974. Lugar de descubrimiento. Jadar. Jadar. Depresión. Diafar, Etiopía. Descubierto por Donald Johansson y Tom Gray. Lucía en Hadar con cráneos. ¡Joder! Lucía en Hadar con cráneos. ¡Joder! Lucía en Hadar con cráneos. ¡Gracias, Dara! ¡Gracias, Dara! ¡Gracias! Lucía en Hadar con cráneos. ¡Gracias! Gracias.